Nissan Sentra 2014 1.8 muchachos le vamos a hacer el servicio del aceite vamos a cambiarle el aceite a este así que ya lo levanté vamos a hacerle el cambio con el dado 14 en la parte de abajo vamos a aflojar el tornillo listo muchachos por aquí nos venemos ya lo tenemos levantado aquí tenemos la tina por esta parte tenemos el filtro y ahí está el tornillo así que con el dado 14 o el 5 o 10 5 o el 5 es el 916 ahora sí que miren no me puse los guantes de que ahí está muchachos miren vamos a tirarle su aceitito y vamos a ponerle un aceite 520 full synthetic sintético así que vamos a esperar que lo tire para poderle poner el tapón para atrás y aflojar el filtro pues listo muchachos miren el aceite no salió tan tan negro miren si mira clarito así que procederemos a esperar otro poquito y poner el tornillo para atrás en este carro lleva cuatro cuartos y medio no lleva ni los cinco cuartos entonces siempre con un galón la armas para comprar a cambiarle su aceite y listo una vez ha vaciado el aceite le procedemos a poner el tornillo para atrás y apretar nada más le vamos a dar al llegue y un requinto y no necesitas apretar demasiado demasiado así que miren que quince esto con una dos y tres ahí está procedemos a limpiar ahí para que no quede como que tirando o que se vea gota de aceite y listo recorremos nuestra tina hacia enfrente con cuidado y aflojaremos el filtro por esta área mira que está el filtro aquí lo aflojamos y por ahí nos va a tirar aceite ahí está ya tenemos el filtro marca de auto son número de parte es este que ustedes ven ahí así que le seguimos dando y ya no tiro lo sacamos y lo sacamos y listo está bien chiquillo el filtro miren y luego vamos a terminar de vaciar y siempre es importante usar guantes pero ya ven del diario uso guantes y ahora ya menos quité pero el rojo rojito el aceite se mira miren miren pareciera que es de transmisión pero no listo vamos a esperar que se termine de vaciar listo muchachos ya dejó de tirar el aceite ya limpiamos por ahí con una servilleta así que ponemos para atrás el filtro vamos a ver si si es correcto ahí está lo apretamos y con una sola mano lo vas a apretar tampoco necesitas apretarlo demasiado si está mojado o batido de aceite arrasa una servilleta y lo aprietas con una sola mano mira ahí está no necesitas una herramienta ni nada de eso para apretarlo nada más lo que puedas con la mano y sería suficiente ya con lo con lo caliente se aprieta un poco más a veces uno va a batallar para aflojarlo pero pues hay una herramienta para aflojarlo yo ahorita pues lo pude aflojar a pura mano pues ya está vamos a ponerle su aceite en la parte de arriba y aquí tenemos el aceite que le vamos a poner 5 30 es sintético aquí dice full synthetic high miles alto millán entonces no se va a llevar los 5 los 5 cuartos nomás le vamos a poner ay mamá esto sí está vio está muy duro ah ahí está por aquí se le pone el aceite vamos a traernos un embudo y le vamos a poner 4 cuartos y medio pues listo muchachos ya tengo el embudo por aquí le echamos su aceitito que este carrito pare de sufrir que ya la reseteada ya la hizo el carnal así que les voy a deber el vídeo de cómo resetearlo acabo de hacer el vídeo de la toyota ratford 2015 ese sí se los voy a subir para que vean ahí más más o menos de qué lado más caliguana abuelita soy su nieto aquí vamos ahí está me sobró como me sobró como un cuarto y medio le voy a medir aunque está aquí está de subida también puedes medirle verdad el chiste es que le eches un buen vistazo y ya mire un detalle por ahí no sé qué onda miro bien batido como si estuviera tirando antifreeze miren por ahí miren por allá como está verde así que vamos a destaparlo vamos a ver si vamos a inspeccionar a ver si hay antifreeze si está llenecito entonces quiere decir que no hay problema vamos a ver la reserva no lo alcanzamos a ver la destapamos y parecer si tiene bien pero no sé qué onda si esto lo tiró no antes lo tiró o no sé qué onda pero ahí se miran manches bueno pues ya terminamos de hacer nuestro cambio de aceite y además le vamos a medir aquí y sería todo recuerden poner aceite del más mejorcito buena marca cambiarlo cada tres meses cada tres mil millas mecánico sánchez desde finis arizona seguimos avanzando saludos a la banda preguntas y comentarios en los vídeos más recientes